Esta muestra va a estar dividida, va a ser diferente, va a estar planteada con un circuito donde haya mayor flujo y puedan circular de una manera diferente, dividido por la facultad y distribuido por áreas temáticas. Y también vamos a poder mostrar mucho lo que es la vida estudiantil. La grisa es bien amplia, donde todas las facultades presentan sus carreras. Las 89 carreras van a tener una exposición de cómo está conformada su currícula y también van a contar con egresados que van a poder comentar su experiencia, su experiencia laboral. Pueden venir con el cole, pueden venir todo el curso completo, individualmente, eso no hay problema. Nosotros los vamos a estar recibiendo y a través de estudiantes voluntarios, este año vamos a incorporar que puedan hacer la visita guiada dentro de la muestra. Y también que todos los que estén interesados en hacer las visitas a cada una de las unidades académicas van a haber estudiantes voluntarios que los van a acompañar para ir mostrando las diferentes unidades académicas. Gracias. Gracias.